Música Buen día, en esta ocasión vamos a hablar sobre la personalidad de los textos. Vamos a ver dos casos en donde los parámetros que podamos configurar en el panel harán una gran diferencia en el cómo percibimos una frase o un mensaje. Al hacer estas configuraciones se puede decir que le estamos dando alguna personalidad a nuestro texto. En este caso tenemos la siguiente presentación. Bien, si vemos los mensajes no tienen ningún formato y carecen de estilo y no llaman la atención. En la primera parte tenemos lo que es la frase de séptima expo y por la imagen y el demás contenido que nos muestra el nombre de la exposición y el nombre de la tienda o empresa principal organizadora, podemos guiarnos para definir una personalidad que vaya de acuerdo a lo que estamos viendo en este trabajo. En este caso podemos decir que la personalidad de esta primera frase podría ser con algún formato que sobresalga y sea entretenido y moderno, que es lo que también nos está demostrando la figura que se presenta. Vamos a comenzar a modificar nuestros mensajes y vamos a comenzar por el título principal. Vamos a la herramienta de texto y seleccionamos lo que nosotros tenemos escrito. Bueno, para el tipo de letra, la tipografía que vamos a usar, podemos visualizarla en la caja de herramientas y podemos buscar la que nosotros nos parezca más conveniente con este estilo. En este caso yo voy a usar la fuente B y vamos a aumentar su tamaño. También para darle un efecto extra, en la pequeña caja de herramientas que se nos muestra solo para nuestra frase seleccionada, vamos a darle un subrayado. Situamos nuestra frase y podemos seguir haciendo algunas configuraciones que nos vayan agradando. Podemos cambiar el color, pero en este caso yo lo voy a dejar así. Y podemos configurar este aspecto que es muy importante, que es el espaciado entre las letras. Las podemos poner más juntas o más separadas. Yo las voy a hacer un poco más separadas. Y voy a hacer más chica la letra. Y voy a hacer más chica la letra. Y voy a utilizar el título de la exposición, que es B y accesorios. Vamos a mover un poco de lugar. y a unirlo en una sola línea en esta parte siguiente podríamos tomarlo como un poco más formal dando énfasis al título y contenido de la exposición por esto podemos seleccionar una fuente que sea un poco más formal o elegante vamos a nuestra lista de tipografías para buscar alguna que nos agrade y yo voy a elegir esta on it vamos a situarla en el lugar que nosotros deseemos unirlo en el lugar también para que sobresalga de la demás parte del diseño podemos cambiar el color y una buena opción es tomar un color que se encuentre dentro de la misma gama que muestra el formato de este diseño tomaré este y también voy a espaciar las letras de esta forma ahora en la parte final tenemos el nombre que podría ser de la empresa organizadora o la empresa principal de esta exposición y lo tenemos sobre una misma capa las dos palabras para editarlo de mejor forma vamos a cambiar cada palabra en una capa diferente de esta forma podemos editar por separado lo que es la primera palabra en esta parte podamos seguir con la personalidad y la idea de demostrar alguna apariencia más moderna divertida que a los clientes podría llamar la atención durante esta exposición que se visualice que sea un tema fresco y moderno que es lo que actualmente se ve más en los clientes ahora esta frase vamos a poner un nuevo tipo de letra y yo lo esta frase yo he elegido la siguiente Y vamos a ponerla en negrita para que sobresalgan más los detalles. Para la siguiente parte vamos a dar un estilo completamente diferente y para esto fue que los separamos en dos capas las palabras para poderlas manipular de mejor forma. Vamos a escoger un tipo de letra que contraste. Podría ser esta. Y si vemos, tiene un contraste diferente al de las demás fuentes utilizadas en el diseño. Vamos a cambiar el color utilizando lo que ya habíamos mencionado basándonos a partir de nuestra imagen. Y la situamos. También podemos cambiar de tamaño nuestros mensajes, nuestros textos sin tener que entrar completamente a la herramienta de texto. Si lo hacemos de esta forma, presionamos la tecla control para que no se deforme. Vemos que nuestra capa deja de ser una capa texto y se convierte en una capa como cualquier otra. Al hacer esto, lo que va a pasar es que ya no la vamos a poder modificar en fuente, tamaño o estilo. Sino que va a pasar a ser parte de otra capa. Y así quedaría nuestros mensajes personalizados para este diseño. Es importante que al escribir no solo nos enfoquemos en decir lo que se quiere, sino que también hay que cuidar las configuraciones que le damos a nuestros mensajes. El tipo de letra, el tamaño, el espaciado y enfocarnos en la presentación que éste debe llevar, lo que queremos transmitir con ella y que con su personalidad demuestre un mensaje que sea correcto según lo que se nos esté solicitando en ese momento. ¡Gracias!